¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto nuevamente saludarles después de esta hermosa semana de oración con el Dr. Stepanovich, que hemos pasado inolvidables momentos juntos. Gracias por estar con nosotros. Y ustedes ven, estamos estrenando un nuevo escenario. Gracias a Dios y gracias a todos los que participaron para que tuviéramos esta nueva forma de ver el programa Un Momento de Paz. Entonces, imagínate que vas al médico y tienes un dolor de garganta muy fuerte y le pides que el doctor te alivie de tu queja, de tu dolor. Y entonces te da una receta y un tratamiento. Pero saliendo del consultorio, echas en un basurero la receta. Ahora, qué lástima ir al doctor sin haber hecho las indicaciones del tratamiento del doctor. Muchas veces hacemos lo mismo cuando oramos. No esperamos a que el médico divino nos dé la respuesta a nuestras oraciones, sino que inmediatamente salimos a enfrentar los problemas por nosotros mismos. De hoy trataremos precisamente de este tema en el programa Un Momento de Paz. Bienvenidos. No le cambies. La Biblia dice que sin la fe, sin obras es muerta. Y hoy vamos a tener un diálogo muy interesante con nuestro invitado respecto a estos temas de oración y acción. Doctor Wilson, gracias por estar en nuestro programa con su linda esposa Andrea. Gracias, Andrea, por estar en este programa y poder compartir con nuestros amigos televidentes sus testimonios de oración con nosotros. Cuéntenos, doctor Wilson, ¿a qué se dedica algo de usted, de su familia, para que podamos familiarizarnos con usted? Bueno, muchas gracias, pastor, por habernos invitado al programa. Para nosotros es un gusto estar acá. Y nosotros somos de Costa Rica. Estamos aquí de visita y somos fieles creyentes en que Dios nos guía en nuestras vidas a través de la oración. Amén. Y digamos, a lo largo de su vida, la oración ha representado algo especial para ustedes, sin duda alguna. Claro. Pues la vida siempre nos da a veces algún problema o algo. Y aunque nosotros siempre usamos la oración, casi siempre en ese momento es cuando la oración surge más efecto, porque le pedimos a Dios algo que necesitamos urgente y Él nos contesta y nos da a entender que, pues para las personas que dudan a veces que existo yo, cuando uno recibe una oración, una respuesta inmediata, uno se da cuenta que sí existe y que nos escucha. Que está vivo. Y que está vivo, sí. Y que está pendiente de lo que nos esté pasando, aunque estemos solos en una situación o un lugar difícil. Simplemente cerramos nuestros ojos, oramos y Él nos responde. Amén. Dios está atento a nuestras necesidades y nuestras grandes crisis, aún aquellas donde no podemos ver claramente. Dios está allí para auxiliarnos, guiarnos como un Padre amante. Doctor, ¿usted ha tenido alguna crisis donde ha visto el poder de Dios dirigiendo su vida? Bueno, a través de mi vida he tenido muchos momentos en los que Dios me ha ayudado y me ha respondido la oración, pero tal vez cuando era adolescente y era estudiante de la carrera de medicina, yo tenía que trabajar para poder estudiar. A veces no me podía preparar como los demás compañeros, porque mientras ellos estudiaban, yo me mantenía trabajando. Entonces a veces llegaba el examen sin ni siquiera haber estudiado. Y yo le decía a Dios, tú sabes que yo no andaba en una fiesta o paseando, sino que estaba trabajando. Y justo antes de empezar el examen, pasaba algo y el profesor llegaba y decía, lo siento, pero se dañó la fotocopiadora. El examen lo vamos a tener que pasar para el siguiente día. Y eso me daba a mí una respuesta de que Dios me estaba dando un día más para poderme preparar. Pero también aprendí lo opuesto, que a veces sí me iba a pasear y no estudiaba. Entonces yo volvía otra vez a orar y pensaba que Dios me iba a responder. Y entonces oraba lo mismo, pero como yo no había estudiado, pero fue por andar paseando, entonces en ese momento no cancelaban el examen, sí lo hacían. Entonces me di cuenta que no es solamente orar, sino también tenemos que hacer nuestra parte. Eso es una situación muy interesante de la oración, doctor, que la oración es un diálogo con Dios. Y a veces pensamos que es un monólogo con Dios. Le decimos a Dios lo que queremos que Dios haga por nosotros, pero no escuchamos lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Porque en todos los relatos bíblicos donde vienen oraciones, Dios manda a hacer algo. Y a veces manda que tú estés tranquilo, que Él hará todo. A veces manda que te levantes, que tomes el lecho y que vayas a tu casa. A veces te manda a que te laves en el estanque de Siloé, en un estanque. Pero algo está conectado con la oración. Si no alcanzamos a escuchar la voz de Dios, entonces la oración ha sido un monólogo. Pero es algo interesante, doctor. Dios ya sabe lo que nos pasa. Pero nosotros no conocemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que usted entra en acción sin saber la voluntad de Dios? Pues muchas veces queremos algo y pensamos que es lo mejor para nosotros y lo queremos. Y a nuestra opinión creemos que es lo correcto. Y pensamos que Dios está de acuerdo y le pedimos algo. Y como nos ha contestado en otras ocasiones rápidamente, esperamos que nos conteste. Pero a veces Dios dura un poco en contestar o nos contesta simplemente que no. En ese momento no lo entendemos, pero más adelante, cuando pasa el tiempo, nos damos cuenta que eso que habíamos pedido no era necesariamente lo correcto. Doctor Andrea, ustedes han pasado momentos cuando el doctor tenía completamente bien su vista. Por alguna razón, doctor, usted fue perdiendo la vista. ¿Cómo afrontó, cómo usaron la oración para afrontar esta crisis en su hogar, en su familia? ¿Qué papel jugó la oración en ustedes? ¿Puede contarnos un poquito? Bueno, sin duda, en los momentos en que más nos aferramos a la oración es cuando tenemos problemas. En el caso mío, cuando perdí la vista, pues muchas cosas cambiaron. Me quedé sin trabajo por un tiempo. Como muchas personas, tenía deudas porque usábamos una tarjeta de crédito, cosas así. Y fue un momento de mucha crisis. Doctor, voy a hacer una invitación a nuestros queridos amigos que nos están viendo o oyendo en algún lugar. Yo quisiera invitarles, en este programa, doctor, hacemos oración por las personas. Yo quisiera invitar que en estos momentos nos escribas tus pedidos de oración. O puedes dirigirte con nosotros a través del WhatsApp 826-114-1555 para que nosotros en el programa al aire y fuera del aire podamos orar por tus pedidos de oración. Y no solo eso, sino que también las personas que nos están escuchando puedan orar por tus pedidos de oración. De tal manera que formemos una gran red de guerreros de oración en todo el mundo, orando por el problema que estamos nosotros publicando en este programa. Qué bonito, ¿verdad? Que podamos estar unidos en oración. Mucha gente está unido para hacer cosas que no debería estar haciendo. Pero qué mejor estar unidos para orar. Si dos o tres se ponen de acuerdo, dice Jesús, para orar por un punto, Él oiría donde está. Él está en el cielo, pero interviene en asuntos de la tierra. ¿Cómo intervino en su caso? Usted nos comentaba algo sobre cómo pudo afrontar esa situación a través de la oración, doctor. Sí, les comentaba que fue un momento de crisis. Perder la vista, pues no es fácil. Y en ese momento quedarse sin trabajo y las llamadas de los bancos. Y uno les decía que me había quedado ciego y el banco me decía que a ellos no les importaba eso, sino que pagara. Y lo que hicimos en ese momento de crisis fue orar. Y a los días nos llamó uno de los bancos, una de las tarjetas, y nos dijo, nos dimos cuenta que usted quedó ciego. Y usted tenía una póliza de la tarjeta que lo cubre contra invalidez y contra muerte. Y con solo que traiga un dictamen, le vamos a perdonar, digamos, la deuda. Hasta ese momento era algo muy bueno, porque ya tenemos una deuda menos. Pero una vez que hicimos eso, nos llamaron de nuevo. Y lo que nos dijeron fue, ahora puede venir a recoger lo que le sobró de la póliza, que son 15 mil dólares. Es decir, ni siquiera sabía que tenía o que estaba pagando una póliza de 15 mil dólares. Entonces, no solamente pude pagar esa deuda, sino que pude pagar todas las demás que tenía y tener un capital para volver a empezar. Y todo fue el resultado inesperado, pero fue la respuesta de una oración. Y usted claramente vio la mano de Dios guiando, aún en medio de la crisis. ¿Aún en medio de la crisis? Aún en medio del dolor de la crisis. Doctor, esto es maravilloso. Su acercamiento a Dios ha sido mayor, su confianza con Dios ha sido mayor en oración ahora que antes. Yo pienso que a través de la vida he tenido situaciones en las cuales yo le pido a Dios con sinceridad y me ha respondido casi que de inmediato. Entonces, en mi caso, yo no tengo duda de los resultados de la oración. No sé si tengo un poco de tiempo para contarles una experiencia. Sí, claro, cuéntenos. Cuando estaba en el servicio social, nos tocaba en las montañas de aquí de Nuevo León, allá por el lado de Zaragoza. Y para llegar allá hay que cruzar la sierra. Yo iba en una moto y la luz de la moto se apagó. Y entonces iba un compañero y yo, nos estrellamos en la montaña y quedamos heridos en la carretera. Pero a pesar de que teníamos una pierna lastimada, logramos ponernos de pie y le hacíamos parada a los carros. Pedíamos ayuda, pero como nos veían con una moto y dos hombres en un lugar alejado y donde saltan mucho, nadie paró. Entonces ya estábamos, ya decidimos dormir ahí en la montaña. Pero oramos y ya sin necesidad de parar en ningún carro, paró en una camioneta. Y la misma persona que iba ahí nos preguntó, ¿les puedo ayudar en algo? Y le contamos, bueno, acabamos de tener un accidente, estamos heridos y todo eso. Y la persona bajó, montó la moto en la camioneta atrás y nos trajo. Cuando veníamos en el camino, vimos un libro que tenía en el dash del carro. Y era una lección de escuela sabática. Entonces la persona que nos rescató era de nuestra iglesia. Y también él trabajaba en un lugar al lado opuesto. Pero sintió como ganas de volver, dio vuelta y nos rescató. Entonces yo veo que esa es una respuesta también de la oración. De que en el momento de crisis, Dios nos mandó a alguien que nos ayudara en un momento difícil. Amén. Dios actúa justo en el momento oportuno, ¿verdad? Cuéntanos algo sobre este perrito tan hermoso, Jelly. ¿Será que esto también fue parte de un pedido de oración? ¿O tomó parte en algún momento con respecto a la oración? Bueno, sin duda, cuando uno no puede ver, uno necesita independencia para poder seguir trabajando y todo eso. Tener un perro guía es difícil. En mi país, el único que daba perros guías era la escuela Leaders Dogs de Rochester, de Estados Unidos. Pero rompieron relaciones entre Costa Rica y la escuela. Y ya perdí toda la oportunidad de tener mi perro guía. Pero... Son muy caros, ¿verdad? Pues sí, son muy caros, pero las escuelas los donan a los usuarios, ¿verdad? Y mi esposa, Andrea, se puso a buscar porque vio que yo estaba triste, que no podía... O sea, que había perdido la esperanza de tener perro guía. Oramos, ella se puso a buscar y buscó y buscó y encontró que en México, en Ciudad de México, había una escuela de perros guías. Hicimos la aplicación, nos pidieron requisitos. Luego pasó un tiempo en que uno piensa, ¿será que se olvidaron de mí? ¿Me van a llamar? ¿No me van a llamar? Y de repente nos llamaron y nos dijeron, tienen que estar aquí en 15 días porque tienen que tomar el curso con su perro guía. Entonces, gracias a Dios, ahora ya no camino despacio como antes, sino que ahora, como dicen las personas ciegas que tienen un perro, podemos volar. Amén. Gloria a Dios. Gracias, queridos amigos. Cuando nosotros tenemos sinceramente una gran necesidad, Dios conoce nuestro corazón. Vamos a escuchar un canto. Antonino nos va a dirigir a un canto que nos invita a orar, queridos amigos. Puedo caminar confiado con los ojos cerrados, puedo tener en la oración seguridad. Y aunque no veo un camino, y al parecer estoy solito, oh, Jesucristo, a mi lado siempre estás. Así que la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Y qué maravilloso amigo, ¿verdad? Sí, claro. Cuántas cosas necesitamos compartir con él y él con nosotros en oración. Por eso es muy importante que, como dice la Biblia, orar sin cesar. ¿Cómo podemos tener esa actitud de orar todo el tiempo? Es muy interesante. ¿Usted cómo le hace? ¿Cómo son sus hábitos de oración, doctor? Bueno, para las personas ciegas es más fácil porque siempre tenemos los ojos cerrados. Nuestra mente está más libre de obstáculos visuales. Entonces nuestra mente tiene un poco más de concentración en otro tipo de cosas. Y podemos concentrarnos más y estar pensando en pedirle a Dios constantemente que nos guíe. Y pues obviamente al no ver, pues tenemos más riesgos. Y eso nos hace también estar como más conectados con Dios todo el tiempo. Buscando poder llegar desde que salimos de la casa hasta el destino que tenemos en ese momento. O regresar. Dependemos de Dios principalmente. Gracias. Fíjense que ya llegaron algunos pedidos de oración. Andrea, ¿nos puedes ayudar leyendo algunos de estos mensajes que nos han enviado nuestros amigos? Quiero decirles que hoy me llegó un mensaje que, por favor, podamos estar orando por Alejandro Jiménez. Entonces, aparentemente se le ha detectado cáncer. Su hijo Leonardo, Leonardo Jiménez, nos ha pedido que oremos por su papá. Y vamos a estar orando por él. Hoy recibió esa noticia y fue impactante. Solo a través de la oración podemos fortalecer nuestra fe en medio de esta gran crisis como usted ha mencionado. Teresita Mora pide oración por toda su familia, por sus hijos y por todos los aspectos de su vida. Claro que sí, Teresita Mora. Vamos a estar orando por ti. También oración muy especial por Blancanieves Gallegos de la Iglesia Deportiva del Distrito de Navajo a Sonora. Un saludo cordial y vamos a estar orando por ti, Leonardo Rodríguez. Pide oración por la señora Pretri, en especial por sus dos hijos que están en graves problemas. Vamos a estar orando por esos dos hijos y vamos a pedir a todos que nos ayuden en oración por ella. Víctor Flores pide oración por su familia para recibir las bendiciones de Dios y orar por nuestro país, México. Sí hay que orar por nuestros países, ¿verdad? La Biblia dice que oremos por nuestros gobernantes. Oscar Medina pide oración por sus hijos y que Dios obre en su vida. Claro que sí, Oscar. No te olvides que debemos poner en acción lo que Dios nos mande cuando estemos orando. Carmita Gutiérrez Ramos ruega oraciones por su hijo Jorge Luis. Las oraciones de una madre llegan al trono de Dios porque se parecen mucho a Dios en su carácter las madres. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos, dice, orar por la familia Gómez, los papás de Jimena, la niña que perdió la vida el mes pasado porque ellos están teniendo campañas evangélicas en su casa para que Dios les dé consuelo. Solo Altamirando Hernández dice que manda saludos al programa. Y por acá tenemos que dice que Conchita agradece al programa y manda saludos. Ay, gracias Conchita. Ojalá que siempre estés con nosotros y mandes también a tus amigos estos invitaciones. Saludos a Magda Aguirre, Dina Elsa López Lugo, Heidi Ramírez, Gabriela Díaz, Cris Janet Díaz, Claudia Alco. Saludos a todos ustedes que nos están mirando. Que Dios les bendiga y manténganse en sintonía con nosotros, ¿verdad? Porque siempre es bueno tener un momento de paz. Doctor, ¿puedes dirigirnos en una oración por estos pedidos de oración? Bueno, queridos amigos, vamos a orar. Les invitamos a inclinar el rostro. Padre nuestro, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de tener este momento, esta comunicación contigo por medio de la oración, en la cual no tenemos que hacer nada difícil, sino simplemente cerrar nuestros ojos y abrir nuestro corazón a ti. Te pido por cada una de las personas que han visto este programa y que han mandado sus peticiones, también los que no se atrevieron a hacerlo, pero que tú conoces sus corazones, te pedimos que tú puedas orar a favor de ellos para que ellos puedan lograr tener sus anhelos y sus sueños. Te pedimos una bendición, Señor, para este programa también que ayuda a tantas personas. Te agradecemos todo esto, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito Padre, a ti al único Dios, invocamos para agradecerte por tantas bendiciones, tantos regalos que nos has dado a nuestros seres queridos, por el trabajo, por la salud, por toda la familia, por todo lo que nos das, y especialmente por darnos a tu Hijo amado Jesús. Y entregamos en tus manos estos pedidos de oración, Señor, agradeciéndote porque tú contestarás la oración conforme a la medida de fe que tú nos has dado. Danos, Señor, el gozo de ver tu rostro pronto brillar viniendo en las nubes de los cielos. Dales a todos los que nos escuchan y ven la bendición que más necesiten. Y aunque no se atrevieron a escribir sus pedidos de oración, tú conoces su corazón. Y conforme a la fe que tú les has dado, manifiesta tu gloria, Señor. Gracias por escucharnos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Queridos amigos, agradecemos muchísimo que estén con nosotros. Agradecemos también a usted, doctor. Gracias, Andrea, por estar unos minutos con nosotros. Compartiendo la importancia de la oración en su vida. Y agradecemos a todos ustedes, queridos amigos, por estar con nosotros en este programa. Y nos despedimos con la bendición que solo Dios sabe dar. Recordando que cuando tú oras, mantente un momento para que escuches la respuesta de Dios guiando tu vida. No te levantes inmediatamente. Espera a que Dios te hable. Recuerda que la oración, más que un monólogo, es un diálogo con Dios. Escucha su voz. Escucha la agenda que Dios tiene para ti. Y verás la gloria de Dios brillando en tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Dios, haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios, alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Dios, haga resplandecer su rostro sobre ti. Puedo caminar confiado con los ojos cerrados. Puedo tener en la oración seguridad. Y aunque no vea el camino Y aunque parece estoy solito Siempre tú Jesús a mi lado siempre está Oh mi Cristo Jesús Mi oración responderá Oh mi Cristo Jesús